La Organización de la Aviación Civil de Irán confirmó que dos misiles fueron disparados contra el avión ucraniano derribado por las Fuerzas Armadas iraníes el 8 de enero, matando a las 176 personas que viajaban a bordo. Según un informe preliminar de la investigación publicado este martes, el derribo del Boeing 737 de Ukrainian International Airlines se debió al lanzamiento de dos misiles de proximidad. Los misiles de proximidad no explotan por impacto con el objetivo, pero tienen fusibles que los hacen explotar y esparcir metrallas cerca del objetivo. Esto explica por qué el avión ucraniano no explotó en el aire y se estrelló cerca de Teherán, la capital iraní, después de perder altitud en lugar de caer del cielo. La Organización de la Aviación Civil de Irán precisó que todavía está revisando y analizando el efecto de esos misiles en el incidente. Inicialmente se dijo que el accidente fue causado por problemas técnicos, pero el 11 de enero, Irán anunció que había derribado por error el avión de pasajeros. El avión fue percibido como un objeto hostil al acercarse a la base militar de Irán después del despegue. La Autoridad de Aviación Civil de Irán señaló además que las dos cajas negras de la aeronave han sufrido importantes daños derivados del incendio que sufrió la aeronave y de los sucesivos impactos contra el suelo. Irán se ha negado a enviar las cajas negras para su análisis experto en un país capaz de realizar la difícil tarea.